Entre los damnificados por el incendio en Montería hay 39 menores de edad y son atendidos por la Alcaldía de Montería y el ICBF. El informe del gobierno precisa que los pequeños reciben atención especial en salud, trabajo psicosocial, hidratación y alimentación para que sus derechos estén garantizados. Alrededor de 86 personas y de esas 39 son menores de edad. Hicimos un gran trabajo donde dimos las indicaciones necesarias a la Secretaría de Gobierno, Infraestructura, también General y el apoyo de la Secretaría de Educación. Las familias se encuentran muy bien, están conscientes de que pasaron un mal momento, pero tienen la satisfacción hoy de que hay un gobierno muy serio y que en tiempo real asume las responsabilidades que hoy por causas que se están investigando, resucitieron a esas familias. En el colegio habilitado como área de reubicación temporal de las familias danificadas se repartieron carpas plásticas para que por grupos familiares pudieran pasar la noche. Nos da 27 casas afectadas, usted bien lo decía, 86 personas, 39 menores de edad, de los cuales fueron conducidos a valoración médica en el Campo de la Gloria y también de aquí del barrio La Granja. Del resto tuvimos más de 100 personas, alcalde, entre todas las entidades que hacen parte de este equipo de trabajo interdisciplinar, que vinieron aquí para vincularse en temas de trabajo psicosocial, trabajo también de atención en salud, el censo que se hizo y la atención también que se está brindando en alimentación y gestión de ayudas. El área es protegida por la Policía Metropolitana y mantiene el acompañamiento del Ministerio Público representado por la Defensoría y la Personería, así como el equipo de la Defensa Civil. En materia de atención en salud, se reportaron tres remisiones a la S-Vida Sinú, de igual número de adultos afectados por la tragedia. Entre ellos hay una mujer embarazada, otra herida con las aceleraciones leves, que no tienen nada que ver con el incendio, y otro con hipertensión y diabetes. Todos están estables y en recuperación.